Con la modalidad del cambiazo, un delincuente roba a una trabajadora de un corresponsal bancario sin que ésta se percatara que estaba siendo engañada. El hecho que quedó registrado en Cámara de Seguridad se evidencia como el hombre llega al lugar y solicita a la empleada que le hiciera el cambio de 900 mil pesos que él llevaba en billetes de 20 mil por billetes de 50 mil pesos. Efectivamente, pues tú sabes cómo son esas personas de ágiles, le entrega una plata en billetes de 20 mil, ella se los cambia y en el video que ustedes van a emitir se dan cuenta de que los billetes de 50 mil, una parte, la suma de 500 mil pesos se la esconde en el bolsillo en unos segundos. Entonces el resto se los devuelve y le dice no, 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 mejor no me cambia nada porque yo necesito billetes más sencillos. En esta modalidad de estafa, el ladrón se vale de la ingenuidad de la trabajadora para cometer el hurto. El delincuente con maniobras engañosas consigue que la persona que lo atiende piense que le entregó todo el dinero. Y la tramaba y hablaba y hablaba, gracias a Dios las cámaras lo han enfocado bien, ya lo hemos pasado por redes y nos han dicho que el tipo ya ha hecho varias veces esa modalidad de cambiazo. De pronto si logramos encontrarlo y recuperar la plata, excelente, pero yo qué quiero con esta situación, de que lo conozcan las personas, los negocios. No me parece justo, la situación está muy difícil, no me parece justo que nosotros en Ocaña estemos tan desprotegidos y que esas personas estén delinquiendo campantemente en la calle. Según la afectada, espera que con la ayuda de los videos el delincuente sea identificado y capturado para que no siga estafando a los comerciantes con importantes sumas de dinero. 900 mil pesos y pues se alcanzó a llevar cuatro, guardó 500 mil y se nos devolvió 400 mil, entonces el robo exactamente fue por 500 mil pesos. Las autoridades han manifestado que la comunidad debe estar alerta para prevenir ser víctima de estas personas. Gracias por ver el video.